Iba a reaccionar el locatario, siempre por derecha y en los pies de este número 10. Ferrale, primero anotando, ahora asistiendo a Mariano Cappi que colocaba el segundo tanto del partido de 2019 en el complemento. Pasaba a ganar Cerrito por 2 a 1, festejaba provisoriamente el equipo de Prospero Silva. Iba a intentar Gómez, otra vez Ferrale. Parece un calco del gol anterior, pero es otro. Pero también de Mariano Cappi, de Fines, solo de zurda del área para mandar la pelota adentro. Y parecía sentenciar el partido Cerrito cuando al minuto 35 de esa segunda parte ponía el 3 a 1. Buena definición, evidencia problemas notorios en la defensa de Progreso y el 3 a 1. Sin embargo, iba a haber tiempo para más. A los minutos 43 llegaba el 3 a 2. Primero Airoldi para peinar la pelota. Ahí lo vemos, llegaba Tapia para el remate de zurda. Marroco, el rebote en medio del área chica. Y quien termina convirtiendo es Germán Nicoletti, quien había ingresado minutos antes. Y ahora, otra vez, bien arriba Airoldi para anticipar a Marroco. Pero dan el tercer tanto a los 46 minutos. En 5 minutos, 2 goles, terminó empatando de atrás el conjunto de Progreso. Parecía que lo tenía sentenciado Cerrito, sin embargo, dio un plus. La visita para igualar las acciones, Cerrito y Progreso igualaron 3 a 3.